Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, el espacio que hemos destinado para hablar de salud, de bienestar, de familia, de hijos, de nosotros mismos, de nuestro cuidado personal. Hoy elegimos hablar de dolor crónico, quien no ha tenido un dolor que comienza por semanas, luego dura meses y puede llegar incluso a durar años y se convierte en un dolor crónico, puede convertirse además en la peor pesadilla de la vida, si no aprendemos a diagnosticarlo, a identificarlo y a tratarlo. Por eso elegimos este tema hoy en Alodoc, bienvenidos a participar, línea telefónica 268-6030, redes sociales, numeralalodoc, arroba telemedellín, también nos puede escribir a nuestro correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín.tv. Y para hablarte de este tema, quién mejor que la anestesióloga, la doctora Juliana Mendoza, además porque es especialista en medicina del dolor, así que adelante, bienvenida. Qué rico que nos está acompañando, doctora. Muy buenas tardes. Todos, todos, absolutamente todos, yo podría asegurarlo, tenemos un dolor de algo, claro, un dolor que por mucho tiempo nos ha atormentado y finalmente pues nos acostumbramos a vivir con él y bueno, y toda la pastillita o el masajito o la terapia y bueno, y nos acostumbramos. ¿Cuándo, cuándo se puede decir que el dolor definitivamente es crónico y que ya es enfermedad? Claro, bueno, para eso primero hay que entender que hay dos tipos grandes de dolores. Hablamos de un dolor agudo, que es un dolor que se ha expresado entre una y seis semanas. Generalmente el dolor agudo está manifestando una enfermedad que hay que atender, por eso el dolor paraliza, porque te dice, hey, cálmate, modifica un poquito el estilo de vida, que si no me cuidas, voy para crónico, por ejemplo. Sí, pero cuando el dolor está superando los tres meses, ya se sale un poquito de ese concepto de una lesión, en muchos casos la lesión inclusive ya se curó y las personas siguen manifestando dolor. O está hablando de una enfermedad que por algún motivo el cuerpo, que es una máquina perfecta, que tiene la capacidad de sanarse, no lo logró. Entonces, en ese caso, siempre que estamos superando los tres meses del primer mensaje para los televidentes, ya nos debe alertar. Si con esas medidas básicas o con esa atención o recomendaciones que nos dieron en el primer nivel de atención, no hemos logrado superar el dolor, ya eso nos debe alertar y nos debe motivar a consultar. Pero entonces, doctora, ¿el dolor crónico es una respuesta a alguna enfermedad o no necesariamente? Sí, siempre es una alerta, siempre es una alerta. Lo que pasa es que es mucho más complejo que solo el concepto de tienes una lesión, te hiciste una esguince, tienes un tendón ahí molestando, hay una inflamación y eso ocasiona el dolor. No, en muchos casos el dolor crónico inclusive no se explica desde una alteración de un órgano específico. O puede haber una alteración, pero no es suficiente para explicar la dificultad en el tratamiento del dolor. En otros casos sí hay una causa, una causa en la columna, una causa de manguito rotador, llámese como se llame, como lo logremos nosotros encontrar. Pero solo tratando el órgano no se alivian, porque el dolor tiene un componente más allá del cuerpo, el crónico, a este me quiero hacer énfasis esencialmente. Y es que también es una emoción y una perfección. Entonces gran parte del manejo del dolor crónico es cómo la persona maneja esa percepción y esa emoción y eso tiene que ver cómo se integra en el sistema nervioso. Hay que tratarlo como por dos líneas, pero ya vamos a seguir con ese tema que está muy bueno, porque hasta ahora recibimos llamada de Patricia Tavares. Desde Alfonso López, buenas tardes. Buenas tardes doctora, buenas tardes, a felicitarlos por el programa y para hacerles una pregunta. Claro. Lo que pasa es que yo tengo una fibromialgia y también tengo artrosis acromioclavicular. Yo estoy en tratamiento con el dolor crónico y me han mandado demasiados medicamentos, parches, de todo me han mandado y el dolor no se quita. O sea, yo quisiera saber, mi pregunta es, si ese dolor va a estar ahí toda la vida, ya tengo que aprender a vivir con él o qué manejo le doy. Porque la última vez que fui al médico me dijo que bailara todos los días media hora. Porque como los medicamentos no le daban respuesta al medicamento, entonces yo quería preguntar, era eso. Y muchas gracias, los felicito doctora por este programa tan importante. Gracias Patricia por comunicarte con Alodoc. Bueno Patricia, primero dos cosas. Tú estás hablando de dos tipos de dolores que se difieren un poquito. El dolor de la artrosis acromioclavicular es un dolor específico que es muy susceptible a algunas intervenciones como bloqueos, entre otras mejoras que hay que hacer para corregirlo. El dolor de la fibromialgia requiere de muchas cosas. Primero que se confirme el diagnóstico, esa es la clave, que yo pueda excluir otras condiciones que tratar. Y cuando se excluyen esas otras condiciones y queda solamente el título fibromialgia, hay muchas cosas para hacer, pero requiere un manejo no de fármacos realmente. En fibromialgia es muy poquito el beneficio que uno consigue con fármacos. Casi que el fármaco es para tratar cosas específicas que se pueden o no asociar en algunos pacientes como insomnio, depresión o para aliviar algunas otras cosas periféricas, pero no el manejo de la fibromialgia. Pero tocas un tema muy importante y es esa recomendación que pareció chistosa tiene un trasfondo más profundo. Y es que cuando una persona está muy atenta a su dolor por X o Y motivos, tal vez porque se ha aislado socialmente, vive muy encerradita o tiene una personalidad que la hace que se lleve a poner más atención a su cuerpo, pues esas personas perciben más dolor y eso es cierto. Entonces cuando logramos hacer actividades que nos generan disfrute o conseguimos un buen novio que nos saca de la casa o tenemos alguna otra cosa en que dedicar nuestra atención y nuestros esfuerzos, la intensidad del dolor baja. Entonces la recomendación de tu médico no está del todo loca porque ese tipo de actividades hacen que mi dolor pueda bajar el volumen sin necesidad necesariamente de tomar medicamentos, que eso ya es algo maravilloso. Exacto, cambiar rutinas, de pronto cambiar hábitos, disfrutar los hobbies porque entonces tenemos la mente ocupada. Sí, un poquito. Y eso tiene un trasfondo porque desafortunadamente a veces las familias lo malinterpretan y dicen, ah no, es que usted cuando está pasando bueno se le olvida que duele. Ahí sí no le duele, ¿no? Y no, no lo pueden interpretar así, ¿por qué? Porque es que el sitio donde entendemos que existe el dolor es el mismo sitio o comparte áreas en el cerebro con la memoria, con las emociones, con otras funciones cerebrales superiores. Entonces lo que está pasando ahí es que mi cerebro está utilizando esas áreas y descuida la área de la atención al dolor. No es que yo me invente el dolor, sino que hay otras herramientas para disminuirle el volumen y no tiene que ver con que la persona lo tenga solo en la imaginación. Y eso es muy importante porque eso determina que las actividades se sirven y que las personas no lo juzguen como que esté inventando cuando por algún motivo el dolor sube de volumen. Eso responde un poco a la inquietud que teníamos hace unos minuticos y es que entonces el dolor crónico se trata en dos líneas, en la que va por un lado los medicamentos, las terapias, pero por el otro lado está toda la parte mental. Sí, inclusive con lo que ha pasado en los últimos años y es las grandes complicaciones que han tenido los pacientes por el consumo de opioides, que son un grupo de medicamentos muy poderosos, pero que digamos que se vieron muy insuficientes para tratar de manera integral el dolor. Lo que veíamos eran pacientes dependientes de opioides, adictos de opioides y que aumentaban el dolor. Entonces fue un llamado de atención a los algólogos, ojo, por ahí no es la vía, por ahí no es la vía. Crezcamos todas las otras estrategias que ha mostrado ser útiles, lo que pasa es que requieren mucho más trabajo del médico, del paciente, de la familia y del sistema. Entonces son más exigentes. Claro que sí. A esta hora tenemos también una inquietud que me da un televidente a través de nuestro correo electrónico aludogarroba.tlmedellin.tv. Él es Felipe Gaviria, buenas tardes. Hola, soy Felipe Gaviria y tengo una pregunta. ¿Es posible que un dolor crónico no sea por un malestar físico, sino que sea por un trastorno mental? Gracias Felipe. ¿Qué dice? Bueno, Felipe está mencionando algo que estábamos medio tocando. Pueden haber dolores que no tengan ningún componente físico. Sí, y hay un tipo de afecciones que se llaman trastornos somatomorfos, que no solo producen dolor, sino que pueden producir muchas situaciones en el cuerpo, desde gastritis o mala absorción, bueno, muchos otros síntomas. Entonces, esto es un trastorno que está originado en la esfera mental, pero no podemos decir que un dolor crónico se deba necesariamente a un trastorno mental. Digamos que esto es un diagnóstico de exclusión, después de que hemos analizado muchas cosas y hay otros signos y síntomas que me hacen meter al paciente en ese diagnóstico. Lo que sí hay que entender es que la mente y el cuerpo están juntos en casi todo lo humano. Esto nada más es un tema de dolor, no, esto es algo humano. Los seres humanos somos un poquito más complejos que solo músculos y tendones. Y si entendemos eso, entendemos por qué lo que pregunta Felipe de pronto va a eso, porque el manejo de las terapias conductuales, de las emociones, de la respuesta al estrés, sirven en el manejo del dolor, así sean intervenciones que no están sobre un órgano específico, sino sobre algo más complejo, más misterioso que la mente. Sí, pero eso suena como a cantaleta de mamá o de tía, no, 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 eso está en la mente, no, 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 eso no le está doliendo tanto, trabaja y verá, piense que no y verá que no le duele. Pues en realidad esos dolores no se pueden manejar con la mente. No, no del todo. Pero sin embargo hay algo muy, una experiencia muy chévere que son los pacientes que son actores. Estas personas suelen manifestar que cuando entran a hacer su papel, el dolor desaparece. Un buen actor se mete en otro personaje, deja de ser él y el dolor desaparece. Eso muestra el poder de la distracción en la percepción del dolor, pero obviamente no es lo único que hay que hacer. Está bien, doctora, recibamos esta llamada de Jorge Flores desde Belén. Muy buenas tardes, Jorge, adelante. Muy buenas tardes. Te escuchamos. Sí, para felicitarlos por el programa y quería hacer una consulta a la doctora. Incluso tengo un tema muy importante para un próximo programa. Claro. Yo fui diagnosticado hace tres años y medio de una espondilitis anquilosante. Quería de pronto consultar con la doctora qué tan importantes o qué tan efectivos serían los bloqueos para este tipo de enfermedad. Porque me han hecho ya varios bloqueos, digamos, facetarios o sí, digamos bloqueos en columna. Pero es un dolor que constantemente permanecía y incluso me está afectando demasiado en este momento lo que es columna, sacroiliacos y mucho, pero mucho los pies. De pronto sería muy importante que ustedes trataran este tipo de enfermedad para que la gente conozca un poquito sobre este. Y a la doctora, pues, que me orientara qué tan beneficiosos son este tipo de bloqueos para este tipo de tratamiento. Muchas gracias. Claro. Jorge, tú tienes una enfermedad que es muy, muy importante y también es de, digamos que de tratamiento prioritario. Porque tu enfermedad, que me imagino que tú ya sabes, es una enfermedad reumatológica, tiene un origen reumático. Y con los tratamientos que ahorita ofrece los reumatólogos, logramos evitar afortunadamente que se creen las secuelas, que ya las has podido conocer. Y una de ellas es que se genera una especie de conexiones que hacen que tu columna pierda flexibilidad. Entonces, digamos que a la fecha ya eso no va a ser un problema porque si se lo diagnosticaron a tiempo, pues, tú no vas a llegar a ese estado. Sin embargo, es una condición que produce dolores, no solo en la columna, sino en otras entesis. Es decir, por ejemplo, talón de Aquiles, puede dar también manguito rotador, puede dar síndrome trocanterico por el estado de autoinflamación persistente. Entonces, en estos casos, el apoyo desde el manejo intervencionista sirve porque, digamos que apaga el incendio, mientras el reumatólogo te logra controlar o estabilizar. Que es finalmente lo que vamos a necesitar, que tú estés estable y no estés haciendo crisis. Ahora, cuando están haciendo crisis de manera muy frecuente, hay que revisar varias cosas y una de ellas es la alimentación supremamente importante en el paciente con enfermedad reumática. Entonces, habría que mirar si todas las esferas de tu enfermedad desde lo orgánico están siendo bien tratadas. Y de todas maneras, todo lo que hemos hablado aquí para atrás también es importante. Todo lo que hemos hablado para hacer coping del dolor, para tener un manejo adecuado y no siempre farmacológico del dolor también es importante. Bueno, doctora, ya volvemos en unos minutos. Hagamos una pausa para unos mensajes. Seguimos hablando en Alodoc de dolor crónico. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de dolor crónico con la doctora Juliana. Quería preguntarle qué tan efectivos son los bloqueos, porque casi siempre los recomiendan para todo tipo de dolor. Yo incluso una vez lo viví con dolor de mano muy fuerte que tenía y la verdad sirvió muchísimo. Bueno, yo tengo ahí un conflicto de interés porque es lo que más hago. ¿A qué me refiero? Yo soy alcoóloga intervencionista. Entonces, es una de las herramientas que yo utilizo precisamente para poder desmontar a un paciente de opioides y tienen otro fin muy importante y es el diagnóstico. Y esto es clave, porque por ejemplo en dolor lumbar, en la columna tenemos las vértebras, los discos que son las llanticas entre las vértebras, los ligamentos, los tendones, la médula, los nervios. Tenemos otras estructuras muy cercanas que son de otras zonas, pero que se pueden confundir y la persona percibir que el dolor viene de la misma zona. Además, una persona puede tener un dolor lumbar por problemas gastrointestinales o por problemas venosos. Entonces, para nosotros es una herramienta muy útil desde el diagnóstico porque si hacemos algún bloqueo y el bloqueo genera un alivio de mínimo el 50% del dolor, independiente de cuánto dure, ya nos confirma que esa es la estructura. Lo que pasa es que lo que es importante explicarle a los pacientes es que hay dos etapas de esto. Una etapa que es diagnóstica y se hacen bloqueos diagnósticos. El fin es hacer diagnóstico, que algunos pacientes presentan un beneficio a largo plazo. ¿Por qué? Es una manera de ejercicio, pues podría decirse, ¿no? Sí. Lo que pasa es que algunos pacientes se alivian por largo plazo, pueden ser meses o inclusive años, porque en ellos tal vez una de las causas más importantes era un proceso inflamatorio y como tú les pones un antiinflamatorio, pues se alivian a largo plazo. Pero hay otra etapa de los bloqueos que son terapéuticos. Entonces, cuando estamos haciéndole radiofrecuencia a un paciente para la columna, ya confirmamos que su dolor es de una parte susceptible de radiofrecuencia y ya estamos en otra etapa del tratamiento. Entonces, sirven claro. Yo lo veo todos los días. La clave está en escogerlos bien. La clave está en no abusar de esto. Bueno, porque desafortunadamente algunos pacientes piensan que solo el tratamiento es este. Entonces, quieren es que ustedes les haga un bloqueo cada tres meses y tampoco. No puede ser la única. Estamos poniendo también algunos medicamentos que tienen que ponerse de manera responsable. Entonces, esto hace parte del tratamiento sin ser todo el tratamiento. Muy bien. José Giro Muñoz de Bello, muy buenas tardes. Gracias por comunicarte con Alodoc. Muy buenas tardes. Para felicitarles por el programa. Muchas gracias. La inquietud mía es con los medicamentos para el dolor. Yo soy tratado por clínica del dolor y tomo Sinalgen. Me cambiaron la vasificación y resulta que me está afectando porque me da continencia urinaria por los opioides que debo hacer. Muchas gracias. Feliz tarde. A usted, José. Hola, José. Pues primero te invito a que vuelvas a consultar. Hay muchas más herramientas para aliviar el dolor. El dolor no se tiene que aguantar, pero también dejarlo en un tratamiento exclusivo con un medicamento, pues es digamos que restringir muchas opciones de manejo. Los opioides tienen muchos efectos secundarios y en uso crónico pierden potencia para tratar el dolor porque generan un efecto en el cuerpo que se llama tolerancia. Entonces, si tú ya estás en uno de esos dos, de esas dos canecas, eventos adversos, pues mi invitación es a que consultes porque si hay formas para quitarlos y reemplazarlos por otras terapias. Ahora, el tratamiento farmacológico para el dolor generalmente produce un alivio, pero no se debe esperar, realmente sería una falsa expectativa esperar que con los fármacos yo tenga suficiente. Bueno, entonces hay que buscar otras alternativas adicionales a otro grupo de fármacos que sean más seguros para ti y terminar de completar el estudio. A ver por qué estás teniendo incontinencia, que no sea de pronto otra cosa. Bueno, doctora, le invito al monitor para que compartamos un ciclo del dolor crónico que elegimos para analizar un poco. Ya usted pues nos ayuda como a profundizar en cada uno de estos síntomas. Comienza el dolor crónico, inmediatamente disminuye la actividad. Es. Esto es algo muy bonito porque muestra el círculo vicioso de la persona con dolor crónico. Tú comienzas por cualquier causa y te entras en este punto, dolor crónico. Ya dijimos que es un dolor que superó los mecanismos lógicos del cuerpo de buscar un alivio por sí mismo, de la autocuración. Que esto ya salirse de lo normal. Desafortunadamente es frecuente en nuestra sociedad moderna más. El problema del dolor crónico es que en algunos pacientes produce algo que se llama la kinesiofobia o miedo a moverte. Sí. Esto es malo y es una de las cosas que uno tiene que romper en el paciente con dolor crónico. Porque si bien en el dolor agudo está bien que no te muevas, ¿sí? En el dolor crónico no, en la mayoría de los casos. ¿Por qué digo la mayoría? Porque habrán casos de casos, pero la mayoría de las veces no. Si no me muevo me desacondiciono. Y si no me muevo aparecen otras situaciones que se me suman a la causa del dolor. Les pongo un ejemplo. Por encima de los 40 años todas las personas que nos acostamos más de 8 horas comenzamos a hacer dolor lumbar. Nos levanta el dolor, nos paramos, nos movemos un ratito y se nos mejora. Esos son facetas molestándose. Entonces, en los pacientes con dolor crónico cuando disminuye la actividad comienzan a quejarse otras estructuras. Porque, por ejemplo, las articulaciones necesitan movimiento. Los músculos necesitan movimiento para mantener su tono y su salud. Entonces, se comienzan a quejar otras estructuras. Y esto hace este punto que beca. Sí. Entonces, me desacondiciono más. Aumenta la concepción de que ya no soy capaz. No puedo hacer esto. Y me aíslo socialmente. Exacto. Peor, me siento más fatigado. Al disminuir mi actividad, eso me puede producir insomnio. Además, el solo dolor me puede favorecer al insomnio. El ejercicio es necesario para la salud mental. Sí. Nos aumenta. Exacto. Nos aumentan las sustancias fundamentales que se llaman las endorfinas. Las endorfinas las necesitamos también para tener un buen sueño y para modular el dolor. Entonces, voy así y sigo empeorando, empeorando. Aquí cambiamos el color. Ah, bueno. Que se va intensificando. Entonces, ya estamos por aquí. Pero digamos que solo esto ya me hace esto, mira. Un círculo vicioso. Muy bien. Si a eso le sumo, esto que tú tienes acá, que es estrés, miedo, ansiedad, frustración, estoy activando esas áreas del cerebro que me ponen atención en el dolor y que me aumentan el volumen del dolor que yo les estaba mencionando. Ahí estamos concentrados netamente en el dolor. Exacto. Por lo tanto, generamos ese estrés, ese miedo, esa ansiedad. Si ya cambiamos el estado de ánimo, incluso, enfado, frustración, definitivamente no soy capaz. Es que no me das, que no puedo mover el brazo. Y podemos llegar a este punto que tú tienes acá. Este cuadro está maravilloso. Pensamiento negativo, miedo del futuro, depresión, cambios de humor. Y esto es un factor de mal pronóstico en dolor crónico. Cualquier persona con dolor crónico que tenga asociado un trastorno depresivo y ansiedad secundario se considera de mal pronóstico en el alivio. ¿Por qué ponemos aquí este aumento o pérdida de peso? O sea, ¿pueden ser ambas? Sí. A ver, el peso por sí solo no es suficiente para que una persona, digamos, se le pueda achacar todo a que estás gordito y eso te produce dolor. Pero el sobrepeso tiene varios factores que son importantes. Uno, es que las personas que tienen más grasita corporal producen una sustancia que se llama interleuquina 6, entre otras, que son proinflamatorias. Entonces, de entrada, todas las personas con sobrepeso tienen más riesgo de mantenerse en un estado de inflamación persistente. Y lo otro es que una persona con sobrepeso y que además tenga desacondicionamiento físico, pues va a tener mucho más esfuerzo para mover ese cuerpo en un cuerpo desacondicionado y con peso. Y por eso es que esto se considera un factor de riesgo importante, por ejemplo, para el alivio de artrosis de cadera. Se ha visto que los pacientes con artrosis de cadera y de rodilla, sobre todo de rodilla, si no logran un peso ideal, es más difícil que controlen su dolor. Y la columna también, ¿no? La columna también. Y tiene que ver más con tu postura, con la forma como lo hacen los movimientos y con esta relación de ambas cosas. Mi relación de peso con el estado en que tengo mis músculos. Entonces, claro, esos son factores de riesgo que todos se van sumando. Todos se van sumando. Van sumando, van llegando, van cumpliendo este ciclo y finalmente absentismo laboral, preocupaciones económicas y de relación con los demás, con la pareja. Todo eso lo puede desencadenar un dolor crónico. Claro, porque finalmente la persona va cambiando su ánimo y dependiendo de las estrategias que tenga para afrontarlo, que muchas veces no son suficientes, va a terminar repercutiendo en cómo me relaciono y vuelve a comenzar todo eso. Y todo por un dolor. Y todo por un dolor. Doctora, hablemos de esos lugares más comunes de dolor crónico. Comencemos desde arriba hasta abajo. Yo, todo el cuerpo. Todo el cuerpo, pero si hay unas zonas más frecuentes que son las comunes de los pacientes. Bueno, digamos que de los dolores crónicos más frecuentes es el dolor lumbar. El dolor lumbar yo creo que es el rey. De la mano de la cefalea. Es la otra reina. Pero digamos que todo el cuerpo es susceptible de dolor y cualquier parte del cuerpo puede producir un dolor suficiente como para que la persona entre en este círculo vicioso. Porque he tenido pacientes con dolores tan sencillos como el dolor de un arceo, de un dedito. Claro. Que entran en ese círculo vicioso. Este dolor aquí, doctora, en el cuello, que es tan frecuente y que todos hacemos así al estar en un computador, al estar mal acostados en la cama. Este, bueno, digamos que es uno también de esos que está en la lista y cuál sería ese tipo de tratamiento ideal. El dolor cervical tiene un, es muy de esta época porque se asocia a lo que tú estás diciendo. Tiene una alta frecuencia de asociación laboral, postural. El cuerpo humano no está hecho para estar sentado frente a una escritoria. Y si no entendemos eso y no entendemos el concepto de pausa activa, que no solamente para el que está trabajando. Bueno, yo puedo estar en mi casa, pero estoy absolutamente sedentario y mi postura cambia. Pero también es un sitio muy frecuente de dolor emocional, el dolor cervical. Y hay otro grupo de pacientes que ya tienen estenosis cervical y daños por los años, por decir así, por artrosis en el canal cervical. Digamos que esas son las tres causas más importantes de dolor y cada una se trata distinto. Porque si lo mío es postural, mantener una postura inapropiada o es tensión o son ambas, pues el enfoque es una cosa, ¿cierto? Y si lo mío es un canal cervical estrecho, pues el enfoque será otro. Bueno, doctora, finalmente un dolor crónico se cura definitivamente o simplemente con los tratamientos pues podemos mejorarlo a cierto grado. Bueno, muchos pacientes se pueden curar el dolor crónico porque no todos los dolores son iguales. Y porque el paciente también logra encontrar algunas estrategias para solucionarlo. No son la mayoría, desafortunadamente. Lo que uno en la práctica es que las personas pueden aliviarse significativamente para retornar a su estado de salud. Que hay que entender la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como la ausencia de situaciones que me alteren mi capacidad para ser y estar. Es decir, yo soy un paciente diabético, ¿eso necesariamente me hace un enfermo? No. Yo soy un diabético controlado, estoy bien, cada que voy a los exámenes estoy perfecto, mi vida social y familiar está normal, soy un diabético saludable. Así mismo se debe entender el dolor crónico. Yo puedo ser un paciente de dolor lumbar, pero aprendí a manejarme y la mayoría de las veces estoy sin dolor o dolor leve. Pero puedo hacer recaídas porque tengo una condición que me favorece la recaída, X o Y condición. Entonces así se debe entender, la gran mayoría pueden tener recaídas o persistencias. ¿Cuál es la meta del tratamiento? Y esa es la invitación para que consulten, no se tienen que aguantar un dolor, es que estemos controlados, o sea que estemos aliviados. Que el dolor nos permita hacer la vida, que el dolor no te controla, que no se vuelva como ese monstruo que maneja tu vida, no, sino que tú aprendas a manejarlo. Y eso requiere pues muchas cosas, pero que se alivien, se alivien. ¿Y que se curan? Sí, algunos, algunos pacientes sí. Pues doctora, gracias por esos consejos, por esa recomendación, que el dolor no nos domine. Aprendamos nosotros a manejarlo, con consulta, con diagnóstico, con medicina y también con la mente. Gracias, gracias por esta tarde, por todo lo que aprendimos hoy en Alodos. Mañana nos vemos con otro tema a las 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.